Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Los Pedroches de mi corazón. Si os mareáis, por favor, no esperéis a caer. Y con todos nosotros, damas y caballeros, tenemos a la grandísima, espectacular, María José Llergo. Un aplauso para ella, por favor. Yo de verdad estaba tan nerviosa viendo ahí a Penélope Cruz. Al presidente del gobierno. Tanta gente que yo le decía a Laura, por favor, que no me lo den, que no voy a saber qué decir. Que soy muy joven, pero esto es lo que yo quiero hacer y esto es mi vida. Y de momento estoy así, pero yo quiero mejorar y quiero aprender y quiero formarme. Es que mi historia es un poco rara, porque lo he hecho todo tan a mi manera, que mi manager no era manager antes de conocerme. Contrato, cifra, abogado, anticipo, objetivo, encargo de obra, Sony, universal. Cosas que tú no sabes, nunca has sabido, nadie te ha hablado de eso y tú te ves pequeña ante tanta cosa. Y claro, yo no quería oír hablar de multinacionales. No quería, no quería. Tenía tanto miedo y tantos prejuicios también. Pero a la misma vez no tenía un duro en mi cuenta. Y ahora todas las cantantes sabemos lo que queremos cantar porque tenemos dominio de lo que suena y de lo que decimos. Que es muy importante. Era una cosa que antes estaba mal visto en las chicas. Mira, lo mejor es que te pasen cosas buenas y poderlas compartir. Con los de siempre. No es un delito soñar a lo grande. No es una cosa de ego soñar que puedes tener un goya un día. O que puedes dedicarte a ser actriz, si eso es lo que te llena. Lo que debería de ser un delito es morirte sin intentarlo. María José Sergonjo tú. Y sale María José La Resistencia, María José Buenafuente. Y ahora va a salir María José en los pedroches de mi mamá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!